La número uno, Rosalba Ramos, ¿qué pasó con ella? Mírenla ahí, es la fiscal efectivamente del Distrito Nacional. No vamos con la número dos, dije que Auraluz García, dije Santiago en ese momento, pero salió en la vega, salió en Santiago, salió en la vega. Voy a mencionar los dos que no escogieron. Mencioné a Eduard Manuel López Ulloa, previsto para la Fiscalía de Provincia Santo Domingo, dije en ese momento, y José Manuel Aguilota Lavera para la Corte del Distrito. Ambos son miembros del Consejo Superior del Ministerio Público. Cuando yo dije eso, ese mismo día, el Procurador General de la República dio una declaración diciendo lo siguiente. Él no se refirió a la preselección, él no habló de eso, que era lo fundamental. Él habló de que estos tenían derecho a aspirar, pero ellos tienen derecho a aspirar porque ellos son miembros del Consejo. Y yo incluso pregunté, y eso es lo fundamental. Me recordé de ese caso, cuando tú tienes a alguien y dice, entró, Juan entra a un barrio con una pistola, va en un carro con vidrio roto y mata a Tomás, y tú te vas a discutir sobre los vidrios rotos. Eso es lo que estaba haciendo el Procurador. O sea, lo esencial era que había una lista. Pero él dijo, ellos tienen derecho. Hoy veía yo el video, ellos tienen derecho a aspirar, es un derecho legítimo, pero posteriormente ellos se retiraron. Es decir, dos semanas después de que yo lo dije, se retiran los dos miembros del Consejo. Por lo tanto, eso cuenta como un error probable, pero es porque se retiran. Eran 11, acerté en 7, en 8, en 8, son 8. Dos se retiran y una que dije que ya no iba a ir a esa posición. Vamos a seguir viendo. Entonces, esos son los dos que no. Tenemos a Rosalba Ramos, que sí. A Aura Luz García, que va a La Vega. Y el tercero que yo mencioné, que me escucharon ahí, es Iván Félix. Díe que Iván Félix va a una dependencia especializada. ¿Cómo sabía yo tantos datos? O sea, ¿me lo soñé o qué? Una dependencia especializada, pues efectivamente, la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología resultó electa en el concurso que estaba comenzando. Yo dije también, la número 4 fue Emerdiza Matos, dije yo, porque no sabía pronunciar bien el nombre. Ella es, realmente, miren ustedes el nombre, ella es Naxi Isamelina Rivas Matos. Pueden ponerlo. Número 4 resultó electa. Mírenla ahí. Procuradora Fiscal Titular de Pedernales. Esa la dije yo con su nombre así. Nos vamos, yo decía que ella iba entre Santiago y la Vega, salió en Pedernales. Mateo Ciprián, yo decía María Trinidad Sánchez, Mateo Ciprián es el número 5, Mateo Ciprián. Mateo Ciprián número 5, y miren eso, qué coincidencia. Ni que cuadrar a la loto. Procurador Fiscal de María Trinidad Sánchez. El concurso estaba comenzando, porque eso es lo que yo estoy diciendo, un concurso comenzando, porque creen que uno es como loco. O sea, es con locos o imbéciles que están bregando. Eso es el concurso comenzando, el concurso está corriendo, y esos nombres ellos los tenían. Lo dije ahí, lo puse el video por eso, porque andan por ahí que no, porque ella mencionó solo dos. Adolfo Félix, número 6, San Juan de la Maguana. Mírenlo ahí. Adolfo Augusto Félix Pérez, San Juan de la Maguana. Mirciades Guzmán Hernández. Dije que con Mirciades, ustedes me oyeron, se debatían entre la provincia de Santo Domingo y San Cristóbal. ¿Dónde salió? Santo Domingo. ¿Y qué es eso? Dije de los puntos también, vamos a ver, sigo hacia adelante. Juan Mateo, que ya lo había mencionado, Juan Mateo Trinidad Sánchez. Esmaily Rodríguez, número 8. Esmaily Rodríguez, es el número 8, cierto. Procuradora fiscal titular de San Francisco de Macorís. Yo dije que ella iba para San Francisco de Macorís. ¿Y dónde ella salió? En San Francisco de Macorís. ¿Y cómo yo lo sabía? Pues yo no la conozco. Yo nunca he visto a esa joven, a ninguno de los que están ahí. Y es otra cosa a la que le quiero hablar. Entonces, quiere decir que les dije, vengan conmigo, 11 nombres. Yo no dije 44, yo dije 11. Pero 11 de los cargos importantes, relevantes, donde están los departamentos especializados y donde están las fiscalías más importantes del país. De esos 11, resultaron 8, ustedes lo vieron. Los 3 que quedan eran Dulce Luciano, que dije posteriormente, y ahora voy a repetir el corte, que ya no iba, o sea, yo lo digo lunes, y el miércoles digo, señores, ya Dulce Luciano no va, que Altagracia me dijo, ay, esa mujer le va a coger tirote. Yo dije, no, porque yo no le he hecho nada, yo simplemente dije que la tenía. Entonces, dije, va Luis, pero que no me recuerdo ahora el apellido, era Luis González, y salió. Quiere decir que son 9, ¿verdad, cierto? Y dos, que son los del consejo, que el procurador defendió públicamente, que podían pertenecer, pero después se retiraron. Quiero, por favor, señor director, que repita ese TBT, porque sea un TBT como que vale la pena para los que dicen que son 2 de 44. No eran 44, señores, eran 11. Y de esos 11, son 9. Y de esos 11, 13, 13. Gracias.